Antes tengo al teléfono a otro gran amigo, a José del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos de la Unidad de Nueva Málaga. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, Desi. ¿Qué tal? Pues mira, aquí para que me cuentes rápidamente, porque tengo que hablar con May de ese gran árbol de la ilusión que está puesto de nuevo en el centro de Málaga. Entonces quiero que me cuentes por qué este fin de semana vais a llevar a cabo un rastrillo benéfico allí, precisamente en la Nueva Málaga, que no paráis de hacer cosas. Ahí estamos, no paramos. Estamos ahora mismo en medio de una recogida de ropa, calzado y juguete. Y el viernes empezamos con el quinto rastrillo solidario Nueva Málaga. Y te cuento rápido, porque es el viernes 16, de 5 a 9, en el Centro Social Antonio Sánchez Gómez, allí justo al lado de la cofradía Nueva Esperanza, que es donde la asociación tenemos la sede. Y tendremos muchísimas cosas, porque tenemos unas chocolatadas, tendremos talleres y juegos infantiles, tendremos actuaciones. Y tendremos varios sorteos en donde los comercios de la zona han ido aportando cositas para que nosotros sorteemos. Para todo aquel que se presente allí, se persona allí, pues le pueda participar con las asociaciones benéficas, que son Mechones Solidarios, Asasma, el comedor social Yo Soy Tú y la asociación de RET, que es una enfermedad rara. Entonces, todo lo que le compren a ellos, daremos una papeleta y sortearemos. Pues mira, tenemos desde un jamón, vales de peluquería, cenas, desayunos, descuentos, cosas que han ido dando los comercios de allí del barrio. Organiza la asociación, organiza la peña y colabora Central Ciudadana, Nueva Esperanza, la cofradía y el ayuntamiento. Mira tú qué rápido decir. Esto va a ser el viernes solamente, ¿no, José? Efectivamente, el viernes de 5 a 9. El viernes de 5 a 9. Y ya lo saben todos ustedes, ese rastrillo benéfico, José, pues ha comentado, bueno, yo supongo que lo que se recaude, José, irá a beneficio de estas asociaciones que van a estar allí, ¿no? Efectivamente, lo que hacemos es eso, pues todo aquel que aporte o lleve comida o productos de primera necesidad de higiene para el comedor social YoSoyTú, pues le daremos una papeleta. Ay, YoSoyTú. Con esa papeleta entrarán en los sorteos que vamos a tener, pues yo te digo, muchísimos sorteos. YoSoyTú, ese comedor social que ya saben ustedes que llevan meses reivindicando, pues, ayudas por parte de las instituciones para dar de comer a esas cerca de 2.000 personas que dan diariamente. Hay que echarles una mano, porque si no, ya lo anunciaba su presidente, se verán abocados a primero de año, pues, a tener que cerrar y es a lo que no se quiere llegar, ¿verdad, José? Sí, efectivamente. Nosotros llevamos ya varios años intentando colaborar. Bueno, nuestra colaboración, pues, no es muy grande para lo que ellos necesitan. Pero, bueno, toda ayuda es poca, así que nosotros, pues, con este mercadillo, pues, queremos... También este verano, como tú ya sabes, en La Verbena, pues, también se le pudo aportar una cantidad importante de dinero y, bueno, es que lo que necesitan es ayuda, todo tipo de ayuda, claro. Bueno, pues, ya lo saben ustedes, ya tienen planes, planning para el próximo viernes, ese quinto mercadillo solidario Nueva Málaga a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. En... ¿recuerda la dirección, José? Sí, en el centro ciudadano Antonio Sánchez Gómez, que está en el camino de los Castillejos número 6, que está justo al lado de la cofradía Nueva Esperanza, que la conocen más, el barrio se conoce mucho por la cofradía Nueva Esperanza, obviamente. Pues, dicho queda, José, un besito muy fuerte y muchísimas gracias por haber entrado. Muchísimas gracias, recibo la cobertura. Gracias, un beso.